Llegar a unos Juegos Olímpicos no es tarea fácil y así lo afirma la corredora de 800 metros de Camagüey, Diley Cooper. En la capital francesa intentará superarse una vez más para la alegría de sus seguidores. Ya clasificada, tengo unas semanas para prepararme. El objetivo es repetir la marca o mejorarla. Y mi objetivo muy personal es ser finalista en los Juegos Olímpicos. Sabemos que estamos hablando de unos Juegos Olímpicos donde por primera vez voy. La clasificación la logró en el mes de junio durante el mítin atlético de Guadalajara con crono personal y récord para el evento. Estaba un poco presionada en esta competencia porque era la última bala. Clasificaba o después tenía que abstenerme a los puntos. La carrera fue bastante estratégica. Pasé bastante lento el primer 400 y al final hice el tiempo de unos 58-60. Había entrenado para eso. Si no hubiera sido por la preparación en México, que fue en la altura donde me faltaba el oxígeno, donde tenía un poco de capacidad, creo que no hubiera sido posible todas estas competencias en las cuales mantuve un nivel bastante parejo. Esta corredora de 22 años admitió que ante cualquier camino adverso seguirá adelante en busca de sus sueños. Sus expectativas en París serán bien altas y espera tener la mejor actuación para la delegación cubana. Roberto Carlos Serrano, Televisión Camagüey.